Creo que el empate ante Cerro Porteño de Alianza-Lima no es lo que se esperaba, no necesitábamos un triunfo. Facu, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? El abrazo grande para todos y para todas a esta hora de la mañana. Coincido totalmente desde la primera premisa. El empate le sirve, pero poco y nada, Alianza. Aún se mantiene en la última posición del grupo. El tema es que Alianza sigue sin convencer desde el juego. No convence, es un equipo muy pasivo. No solamente la marca, sino también para atacar. Es una cuestión, que la sociedad, Barcos de Santi no viene funcionando. Tuvo momentos esporádicos ante UTC, que es la sociedad para el pase y después la consecución del gol. Pero después son jugadores que no son complementarios finalmente. No es que uno se quede y el otro ataca el espacio. No hay movimientos automatizados para que aparezca justamente el espacio donde uno de los dos pueda atacar el sector. Son jugadores que muchas veces se superponen, que van a la misma pelota, que no se encuentre esa comodidad y entramos delanteros. Sin dudas, lo mejor de Alianza fueron los últimos 15 minutos del partido. En los últimos 10 aparece el empate por parte de Hernán Barcos. Pero después Alianza es un equipo frasco, un equipo inconexo, un equipo que muchas veces termina deambulando y termina quedando largo entre las líneas. Entonces, al quedar muy largo, aparecen espacios donde, por ejemplo, ayer aprovechó el Turbo Juan Manuel y Turbe para marcar el primer gol de Cerro Portein. Ahí también es un descuido por parte de Serna, que había cambiado de posición dejando a la derecha hacia la izquierda y le gané a Turbe. Pero las caras o estas imágenes de los futbolistas de Alianza Lima representan precisamente lo que llevó a cabo el equipo. Un equipo que no pudo concretar las opciones que tuvo en el primer tiempo, sobre todo tuvo dos opciones claras. Una por parte de Hernán Barcos en los primeros minutos del partido y la otra por parte de Javier Desantes. Un Desantes que no termina de convencer, pero no solamente por el registro, sino porque a Alianza no le termina funcionando. En cuanto al colectivo, es un delantero que hasta el momento no viene cumpliendo con lo que se espera de él. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Por el momento suma un punto más, pero en el global es un equipo que termina dejando muchas dudas. Acá tenemos el lugar finalmente, el centro, por parte del uruguayo Rodríguez. Y el buen anticipo de Hernán Barcos. Esta fue la primera acción que ganó Alianza de cabeza en todo el segundo tiempo. Todas habían sido rechazos o ataques por parte de Cerro Porteño y esta finalmente desemboca en el gol de Hernán Barcos. Los últimos diez minutos ya fueron una alianza totalmente diferente. Alianza avasallante yendo al frente intentando conseguir la victoria, pero esos últimos diez minutos no determinan la globalidad de lo que fue el partido. Alianza durante el partido fue un equipo totalmente dormido y opuesto a lo que fueron los últimos diez minutos. Los cambios tampoco lo respondieron mucho. Darrigo no logró alterar un poco el consideramiento productivo. Sanelato tampoco cambió en sí el trayecto, salvo por algún intento, pero después la alianza fue muy pobre en cuanto al juego. Quien tomó la palabra fue el autor del gol al final del partido y analizo el encuentro y las chances que les quedan alianza neva en esta Copa de Libertadores. Escuchamos la palabra del capitán, escuchamos a Hernán Barcos. Fue notoria la actitud del grupo, la voluntad, las ganas. Nos faltó un poquito de claridad, sí, pero creo que las situaciones más claras fueron nuestras y el ímpetu de querer siempre, eso es lo que más nos deja bien, ¿no? Pero obviamente con dolor por no poder haber ganado. ¿Tocó la sensación otra vez de que faltó algo, no siempre? Sí, sí, pero estamos por el camino cierto, venimos trabajando mucho sobre eso, la mentalidad ganadora, tratando de siempre ir para adelante, y hoy se vio eso, ellos en una pelota nos hacen un gol y después casi que no llegaron con situaciones claras, ¿no? ¿Cómo se unirá en la tabla el resultado, el empate? ¿Cuánto duele? Porque hoy era un partido para que alianza lo pueda ganar. Sí, obviamente duele porque nos poníamos primero, hoy por lo menos momentáneamente estaríamos ahí adelante, pero bueno, tenemos dos finales más y depende de nosotros, matemáticamente depende de nosotros todavía y hay que jugarla y ganar. ¿En qué cerro vino a ser hora? Porque se tiraban, el arquero de Morales sacaba. Sí, hicieron su partido, no hay con qué darle a eso, cada uno hace su partido. Yo creo que ellos fueron inteligentes, hicieron su parte, hicieron su gol y después se cuidaron. Bueno, yo creo que es importante lo que dice finalmente Hernán Barco cuando le preguntan si es que el cerro porteño vino a ser hora. También se juega, o sea, hay que quemar tiempo, el arquero lo entendió, los defensores también lo entendieron momentáneamente y circunstancialmente dónde había que quemar tiempo. No solamente es quemar tiempo, es bajarle las revoluciones al partido. No sé si se escuchó recién en la que vendió por parte, pero bueno, se filtró por ahí un audio. Y Alianza, con este punto también, le sigue costando en la Copa de Liga de Rostadores de América. Escuchemos brevemente lo que dijo y el análisis también que hizo la situación Carlos Zambrano, uno de los valores que tiene Alianza en defensa y uno de los puntos más altos ayer del equipo de Alianza. Mucho se nos complicó. El otro equipo vino a hacer su partido, vino a meterse atrás y buscar una pelota parada. Pero bueno, es mérito del rival también, ¿no? Y error es nuestro, ¿no? En la pelota parada. Gracias a Dios pudimos empatar el partido, se nos complicó, como te digo, pero fuera de todo rescatamos un punto, ¿no? Hubiera sido una catástrofe si hubiéramos perdido y prácticamente nos elimina de todo, ¿no? Carlos, ¿fue justo el resultado por el trámite, por el dominio que tú vayas en el primer tiempo? Al final, como se dice, no es de merecimiento esto, no, hay que meterla, ¿no? Hay que meterla. El primer tiempo tuvimos dos claras que no las metimos, pero bueno, es cosa del fútbol. Gracias a Dios como te digo, pudimos empatarlo, intentamos buscar el resultado, los tres puntos, pero no se dio nada más. Cuéntanos un poco el tema del gol, ¿cómo se dio el gol que marcan ellos? Ah, es pelota parada, pelota parada, la segunda pelota vino atrás y bueno, nos chapó mal parado, ¿no? O sea, es complicidad de todo el grupo, ¿no? Porque si hubiéramos estado atentos todos, espero que no hubiera pasado eso. Pero son cosas que se dan en el fútbol, ¿no? Que comete menos errores, a veces se lleva el resultado, ¿no? Ahora que la falta de precisión es lo que quizá le está faltando alianza en esta copa en general, en toda la fecha. Sí, eso suele pasar, pero tenemos que seguir trabajando, ¿no? Como te digo, al final somos un equipo y todos somos responsables, ¿no? Nadie se puede lavar las manos. Lamentablemente no estamos teniendo el triunfo que queremos, pero aún tenemos chance, estamos con vida. Como te digo, ¿no? Si hubiera sido una derrota de vida, creo que todo hubiera cambiado y estuviéramos con otra cara, ¿no? O sea, el partido no... Aún tenemos chances, aún estamos con vida. Finalmente cierra y engloba la frase Carlos Zambrano. Vamos a ver los resultados de la jornada de ayer en la Copa Libertadores, que tuvo un resultado sorpresivo, como la victoria de Palestino sobre Flamengo. Una victoria histórica en todo sentido, porque determina una de las primeras veces que Flamengo pierde en Chile. La atención, porque ya hay equipos clasificados. Está Sao Paulo, en la siguiente fase de la Copa, y también está Talleres de Córdoba. Pero vamos a ver los resultados de la Copa Libertadores de América, precisamente con la victoria de la TE en Córdoba ante el Barcelona de Ecuador. El empate de unión ante Cerro Porteño. El triunfo de Botafogo ante Liga de Quito. Este es un resultado importante, pero para el grupo de universitario. Después, el triunfo de visitante de San Pablo ante Cobresal de Chile. Y el empate entre millonarios, uno a uno ante Bolívar. ¿Por qué este triunfo de Botafogo es importante en el grupo de universitario? Vamos a ver cómo está el grupo de la U. Terminada una nueva jornada de la Copa Libertadores de América, donde Botafogo, que no había comenzado bien, porque no tenía actividad del Brasil y del A.U., en las primeras fechas, retomó justamente el liderato del grupo y a veces uno de los punteros del grupo de universitario. Así está el grupo de la U, finalizada ya la cuarta fecha. Junior, al igual que Botafogo, punteros, misma cantidad, puntos, con seis. Tercero, la U, con cinco. Y cuarto, finalmente, Liga de Quito, con cuatro unidades. Así está el grupo de universitario. Hoy a las nueve juega Deportivo Garcilaso contra Lanús, por una nueva fecha de la Copa Sudamericana. Recordemos que estos equipos ya se enfrentaron en la fortaleza de Lanús. Victoria para el conjunto Granate. Y ahora, a las nueve, Deportivo Garcilaso enfrenta precisamente al Granate. ¿Cómo viene la fecha de la Copa Sudamericana? Con el partido a las cinco entre el Pirata Cordobés Belgrano contra Delfín de Ecuador. Brian Reina, convocado y posiblemente titular en el Pirata. A las siete, el partido de la fecha, sin dudas, en la Copa Sudamericana es el Bragantino de Brasil ante Racing de Avellaneda. El equipo de Gustavo Costas, el ex-DT de Lancia. En las nueve, dos partidos, finalmente, la Católica de Ecuador ante la Calera de Chile. Y cierran la jornada de jueves de la Copa Sudamericana Deportivo Garcilaso ante Lanús. Esa es la fecha de la Copa Sudamericana. Y lo último, brevemente. Hay un equipo que tiene una misión con la Champions League. Es el Real Madrid. Equipo histórico en todo sentido. Y finalmente, cuando uno habla de Real Madrid, habla de Champions League. Otra final más, la número 18 en la historia del Real Madrid que busca su Champions número 15. Es increíble. Ayer, este señor que tenemos en pantalla, José Lu, un delantero que está a préstamo del equipo de segunda división, metió dos jugales en cinco minutos para cambiar la historia y que el Real Madrid juegue la final de la Champions ante el Borussia Dortmund. Lo del Madrid es increíble. Ya rosa el misticismo y ya rosa cualquier tipo de barrera literaria que se le quiera poner. Siempre aparece la heroica y siempre está el Real Madrid en alguna final de competición europea. Tremendo lo de los Marengues. Es un equipo de otra galaxia, de otro planeta, Facu. ¿Te pareció bien anulado el gol al Bayern? Conceptualmente sí me parece bien anulado. Lo que me parece que está mal es el tema de que el Niña levanta antes de que finalice la jugada. Hoy con el delay de banderas se espera precisamente a que finalice la jugada para que el Real Madrid tome en consideración. De lo contrario, va en el bar. Pero ahí anula cualquier tipo de acción. Ahí sí me parece que la situación no está bien ejecutada. De acuerdo. Facu, gracias como siempre por la información deportiva. Un abrazo. Dale, abrazo, Carlos. Nos vemos.